Justamente hoy el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz, fue abordado por los medios de comunicación. El magistrado Díaz habló sobre la decisión tomada por el Pleno en el caso de cobranzas del Istmo. Vamos con Einer. Adelante, Einer. ...de Estado por la Justicia a la Presidencia de la República, medios de comunicación abordaron al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz. Los sectores de la sociedad del país aducen que el magistrado Díaz no ha dejado claro a qué se debía su presencia en una de las oficinas de directivos del Grupo Huiza, horas antes de que saliera a la luz pública que ese grupo empresarial estaba incluido en la lista Clinton. Todavía se cuestiona y dicen que no quedó claro su presencia en la oficina del Grupo Huiza. Estás viendo que eres peligrosa, Linda. Yo he manifestado con mucha claridad que yo fui por una razón específica donde estaba recabando información sobre una denuncia. Al día siguiente presenté la denuncia. Como ustedes saben, a los cinco días el Pleno rechazó de forma, no de fondo. Nadie ha revisado las pruebas que yo presenté contra la directora administrativa. Nadie. En otro tema, el magistrado de la Corte fue consultado sobre los cuestionamientos del presidente de la República, Juan Carlos Varela, sobre fallos de tribunales y juzgados que han dejado en libertad a peligrosos delincuentes. La Constitución hace un llamado a la coordinación entre los órganos del respecto del Estado. Y si yo siento que un órgano del Estado, en algunos temas, como es este juez que liberó a un peligroso criminal en este país, es una persona que abiertamente me envió a mí amenazas personales en un momento dado cuando estaba recluido, yo no voy a aceptar eso. ¿Señalamiento que hizo el presidente de la República, Juan Carlos Varela? Bueno, yo desconozco esos señalamientos, no sé a quién habrán secuestrado. Si usted dice que tienen influencia, siempre, siempre vas a encontrar influencias de factores negativos en la administración de justicia. Eso es así. Por algo existe corrupción, por algo existe la queja contra el sistema. El magistrado Harry Díaz fue consultado sobre si en algún momento ha recibido amenazas como parte de presiones para fallar en algún caso. Han tratado, han tratado en un par de ocasiones. ¿Amenazas de qué tipo? No te puedo mencionar el caso porque después empiezan a decir cosas que no son. ¿Y amenazas? No ustedes, sino las otras personas. ¿Amenazas? ¿Amenazas de qué tipo? Sí, 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 amenazas, digo, no contra la vida, pero sí tratar de amenazar, pero eso, como ya lo he dicho, sencillamente conmigo no va a operar. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz, por seguridad, no reveló mayores detalles sobre este caso. Con Cámara de Luis Tapia, Linda Rinex, Noticias. El procurador de la administración, Rigoberto González, informó que ya emitió la resolución sobre la querella penal contra la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcel. Indicó que por respeto al debido proceso, debe esperar que las partes estén notificadas antes de dar a conocer su decisión. La querella fue presentada por Roniel Ortiz, abogado del exdirector de la Policía, Gustavo Pérez. Procurador, la querella penal en contra de la Procuradora General de la Nación. Ya hay una resolución, pero no puedo darla a conocer en cuanto al contenido porque quiero ser respetuoso con el querellante. Primero quiero notificarlo a él y después que a él se le notifica, nosotros podemos hacerla pública si no es que es el primero el que la hace. Pero yo quiero respetar que aún cuando ya está firmada, se le está llamando en el día de hoy para que vaya a notificarse. Tan pronto a él se notifica van a saber que fue la decisión que allí se adoptó.